...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. El programa nace en el año 1987 y surge con la idea de apoyar cantores, compositores de nuestro medio y de esa forma recorrimos durante el año 88, gran parte de nuestra provincia de Catamarca buscando cantores que nunca habían accedido de forma muy directa a medio masivo de comunicación, mostrar a nuestra gente del interior con sus penas, con sus alegrías y muy puntualmente su gente, mostramos los paisajes de toda Catamarca, logramos concretar exactamente 288 programas. Permiso, serenata. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duele el alma, no quiero que después me juzgues de pronto poner la cámara a un cantor, a un vagualero suponte de allá, metido en medio de los cerros, en Santa María, en San Antonio del Cajón, en La Ollada, en Agua Amarilla. Ese mensaje puro, sano, de la forma como ellos cantan, se alegran y hacen nuestra real música folclórica argentina. Vagoleros de Toro Yaco para todos ustedes. La leyenda y la vida de Felipe Varela es un, prácticamente es una película, se le dice en el año 87, y en un terreno sumamente fragoso, de modo que no podían obrar las caballerías sobre la iglesia. Y concretamos una batalla, uno de los gauchos lo tuvo muy en serio a la pelea, a la lucha y le pegó un lanzazo allí en el estómago a uno de los compañeros. Por eso, he hecho, casi van a las manos mis amigos gauchos. Es cierto que hay el concepto que sirve para entretener a la gente, pero mirá, yo estimo que a través de la tele se debe hacer docencia, se debe mostrar hechos palmariamente buenos, que muestren los mejores momentos y que enseñen. ¿Qué es lo que sirve para todos ustedes? CC por Antarctica Films Argentina